¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Salud Pública reitera que a partir del 31 de enero se exigirá la tarjeta con tercera dosis de vacuna. El Ministerio de Salud Pública reporta 7.153 nuevos casos de COVID-19. Y COE anuncia Plan Altagraciano Conciencia por la Vida 2022. ¡Suscríbete al canal! Y es que será este jueves cuando el Gabinete de Salud y los sectores involucrados ofrecerán los detalles para la vacunación de menores de 5 a 11 años. El organismo advirtió a los ciudadanos que a partir del 31 de este mes deberán portar su tarjeta de vacunación con tres dosis para entrar a los espacios públicos. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía la información. Pese a que el Colegio Médico había recomendado a las autoridades sanitarias extender la presentación de la tarjeta de vacuna con tres dosis debido a la poca cantidad de personas que se han aplicado el refuerzo, El Ministerio insistió en que en menos de dos semanas los mayores de 18 años deberán mostrar la constancia de esa inoculación para entrar a los espacios públicos. Y se recomienda que sea heteróloga, o sea, los que tienen dos Sinovac, entonces van a vacunarse con una tercera Pfizer o viceversa. Y fue posteriormente que el titular de esa institución informó que será este jueves cuando la población dominicana sabrá cuál será el protocolo para iniciar el proceso de vacunación de más de un millón de estudiantes hábiles para ser inoculados contra el COVID-19. Son jóvenes de 5 a 11 años y nosotros sabemos todos los detalles sobre este particular. Lo invitamos que mañana a las cuatro y media, entonces vamos a tener en el Palacio Nacional la reunión con las sociedades especializadas, el Colegio Médico, y ahí vamos a dar todos los detalles con relación a la vacunación en niños. Se expresaron tras ofrecer los resultados del boletín 671, el cual establece 7.153 nuevos casos positivos y que sigue siendo el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y se suman la provincia de Espaillat, las de mayor preocupación, ya que son las demarcaciones que aportan más casos a la quinta ola de COVID-19 que azota al país. La ocupación hospitalaria sigue manteniendo la misma tendencia de los días anteriores. La positividad de las últimas cuatro semanas, ustedes pueden observar aquí, que se ha incrementado sustancialmente. En adicción a esto, el ministro Daniel Rivera reveló que una misma persona se realiza hasta 70 veces la prueba del COVID-19 para saber si se ha contagiado o no. Ahora tenemos sí que hay, vamos a suponer, un total de 6.289 personas que se han hecho 21 pruebas. Pero tenemos gente que se ha hecho 50 pruebas, 1.200 personas que se ha hecho 50 veces el estudio. Y hay 71, digo, 1.740 personas que se han hecho 71 veces pruebas. En torno a la variante flurona, aseguró que en la República Dominicana hasta la fecha no se han detectado más casos. Estar Sánchez les informó. Pasamos con el buen etiquismo, el Ministerio de Salud Pública reportó 7.153 nuevos casos y 5 defunciones en las últimas 24 horas. El organismo aclaró que solo una de las defunciones se registró durante este lapso de tiempo. Esta cifra se eleva al número de muertos de 4.274 desde que inició la pandemia. Conforme al boletín 671, los casos activos continúan aumentando, registrándose este miércoles 35.413. Volvieron a incrementarse los ingresos, pero esta vez por dengue en el Hospital Infantil Robert Ricabral, notificando 19 en las últimas horas. El director del establecimiento de salud, Clemente Terrero, ofreció mayores detalles sobre el estado de los pacientes por esa enfermedad, al igual que los tres afectados por COVID-19. En el día de ayer ya tenemos seis pacientes con dengue. Hoy amanecimos con once pacientes con dengue. Una gran parte de ellos está de cuidado y es restable. Hasta ahora no hemos tenido fallecimientos por dengue. Generalmente contemplamos, tenemos siempre contemplado abrir otras áreas porque el dengue cuando se presenta fuerte, generalmente tenemos 30, 40, 50, ya hemos llegado a tener hasta 70 pacientes ingresados. Con respecto a los ingresos por COVID-19, el doctor Terrero afirmó que continúan reduciendo los internamientos de menores afectados con la letal enfermedad por una disminución del 30 pacientes el día de ayer y 21 este miércoles. Pasamos con otro tema y es que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, salió al frente a las críticas en contra del fideicomiso para la termoeléctrica Punta Catalina y la calificó como una campaña mediática virral y signos amplia. Jochi Vicente negó que el proceso de fideicomiso que va a ser encabezado por el Banco de Reservas sea una privatización como manejado a algunos sectores de la vida nacional. Con el tema de Punta Catalina se ha desatado todo una campaña mediática que la verdad que yo no entiendo porque se habla de privatización pero yo no entiendo como una empresa, como un activo que es el Estado que lo cede, que es el Estado que lo recibe y que es el Estado que va a recibir los beneficios de ese activo, alguien puede calificarlo como privatización. En otro orden, el funcionario abordó el tema del incremento de la factura petrolera y advirtió que el gobierno está preparado para enfrentar la crisis, pese a que no se produce en el país. Aseguró que están los recursos necesarios en el presupuesto del Estado para la compra de más combustible. El precio del petróleo, si no me equivoco, era de 68 dólares el barril y ayer cerró alrededor de 85, 86 dólares el barril. Esa situación la tendremos que atender este año y el gobierno, si tiene y decide que tiene que apoyar a los sectores sociales, a los sectores productivos, pues tendrá que hacer los reajustes necesarios dentro del presupuesto aprobado para lograr las disponibilidades que permitan atender esa situación. En la actualidad, el barril del petróleo se comercializa en el mercado internacional por encima de los 80 dólares, lo que ha obligado al gobierno dominicano a buscar recursos adicionales para enfrentar la crisis. En ese sentido, el ministro de Hacienda, al ser abordado con relación a la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno para mitigar la pandemia, dijo que tomarán los que sean necesarios. Si hay una necesidad por encima de los presupuestados, nosotros haremos los reajustes que tengamos que hacer. Afirmó que la fortaleza del crecimiento económico y la estabilidad de las finanzas del pasado año obedecieron al alto nivel de recaudación, tanto de la DGI como de aduanas. Virna Lisi García les informó. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reveló que están preparando un equipo de abogados para responder a los cuestionamientos negativos que han girado en torno al fideicomiso de la termoeléctrica de Punta Catalina. Dijo que los que rechazan no se han tomado el tiempo para estudiar la iniciativa. Lo único que no me gusta de eso es que muchas de esas opiniones evidencian que la gente no ha leído la documentación sobre el tema. Hay un equipo que ha estado trabajando en eso, que está organizando una respuesta con relación a las opiniones que se han dado. El funcionario no fijó la fecha para dar esta información, pero que están tratando eso. Continuamos luego de la pausa con las informaciones. Continuamos con las informaciones. Iniciamos este bloque con economistas que llamaron al gobierno a implementar medidas para mitigar las alzas en los insumos de mayor adquisición ante la expectativa de que los precios de los bienes sigan aumentando en este año 2022. Nuestra compañera Virna Lisi García nos cuenta más. El comportamiento del precio del barril del petróleo que continúa en una escala alcista, otros factores externos como el retraso de los contenedores y el aumento del costo de los fletes, podría recrudecer el panorama económico dominicano. Y aunque algunos especialistas en la materia han propuesto reducción del circulante para amortiguar el alza, Antonio Ciriaco aclaró que no comparte la idea y propone otras medidas. Quizás fueron otros economistas que hicieron ese planteamiento, pero nuestro planteamiento evidentemente va en contra de esa medida porque al final cuando tú reduces el circulante lo que está es generando un proceso hasta recesivo. Nosotros planteamos que en esta coyuntura el gobierno en primer lugar tiene que fortalecer los programas de provisión de alimentos para evitar precisamente que los precios internacionales afecten. Sin embargo, aunque las autoridades han informado del crecimiento económico, los primeros tres meses de 2022 podrían haberse reflejado este logro. En cambio, Ciriaco junto al economista Gullianis Heredia sugieren seguir racionalizando el gasto. Es una forma precisamente de evitar el dispendio y como consecuencia tener cierto nivel de ahorros en partidas presupuestarias de baja productividad para que pueda entonces reunir una gran parte de los recursos y así poder compensar en términos de subsidios a una parte importante de la población. Recuerden que nosotros no producimos petróleo, somos un país dependiente y el gobierno tiene que tomar las medidas pertinentes para contrarrestar esa posible alza del petróleo. Destacan que estas alzas y el anuncio de retiro al subsidio de los combustibles podría agravar la situación económica de millones de empleados que reciben el mismo sueldo, por lo que sugieren controlar los egresos. Debemos aprender a educarnos financieramente, porque esto nos va a permitir a contrastar cualquier imprevisto fruto de la crisis que estamos viviendo. Consideran además que el gobierno debe estar alerta para contrarrestar la inflación, una situación mundial que podría afectar a los de menos poder adquisitivo. El plan que tendrá como objetivo proteger a los ciudadanos que se desplazan hacia la Basílica de Higüey en la provincia de la Altagrado. Está compuesto por más de 5.000 colaboradores, miembros de diferentes organismos. De igual forma, serán distribuidas 68 ambulancias localizadas en puntos críticos, 17 talleres móviles, 36 grúas, un centro de mando móvil, COE móvil, y un helicóptero que cubrirá la zona dispuesto por el señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ejército de República Dominicana. Este iniciará específicamente a las 2 de la tarde del jueves hasta las 6 de la tarde del viernes 21, donde se establecerá un dispositivo de seguridad vial en los tramos más importantes de la región este del país, con énfasis en Higüey. De igual forma, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó que regulará el traslado de personas en la parte trasera de camionetas o de vehículos de carga. Este operativo es fundamentalmente religioso y quiero apelar no solo a la conciencia, sino a la espiritualidad de cada ciudadano. El director del COE general retirado, Juan Manuel Méndez, llamó a los feligreses a llevar las medidas sanitarias a fin de evitar un incremento de los contagios de coronavirus, así a limitar el consumo de alcohol. Esther Sánchez les informó. En otro orden, el expresidente Hipólito Mejía reiteró que sin importar lo que establezcan las leyes, siempre favorecerá que la justicia no persiga a los expresidentes de la República después de que abandonen sus cargos. Recuerdo que cuando fue presidente hubo razones para someter judicialmente al entonces expresidente Leónel Fernández y no lo hizo, ya que está convencido de que esa actitud desestabiliza a los países. Esto a propósito de que hay expedientes judiciales en los que se menciona al expresidente Danilo Medina. Una convicción muy personal que yo la apliqué. Lo que yo viví en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en varios países, más es la persecución a los presidentes. Y eso es un problema mortal. Eso yo solo dije a los americanos, que eso iba a traer grandes problemas. Pero yo no iba a aplicar esa fórmula aquí. Yo respeté a mis presidentes, los respeté a todos. Aunque fueron mis contrarios, los enemigos no son, pero fueron mis contrarios, incluyendo a Leónelito. Y había razón. Ahí estaba Diandino, el otro Félix, el otro Félix, muchísimo. Y yo dije, no, no, no me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes. De igual modo, rehusó referirse a la propuesta de disminuir el monto para ganar las elecciones en primera. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, llamó a las instituciones públicas del país a salir de la parálisis que vive y a esforzarse para exigir una mejor contribución al desarrollo nacional. Osorra reconoció el avance y el dinamismo que han exhibido algunas instituciones públicas, pero consideró que están llamadas a hacer una mejor y mayor aporte al desarrollo nacional. Y el llamado mío es a que nos esforzemos por evitar todo parálisis, sea personal, sea institucional, parálisis de organismos y sistemas que porque no avanzan, porque no actúan, paralizan todo el país. El sermón fue pronunciado en presencia de los momentos en el Pleno del Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el expresidente Hipólito Mejía y representantes de partidos políticos e instituciones públicas. En otras informaciones, la Fundación Arsenia Martínez acudió con un grupo de desalojados del sector Manzano de Arroyo Hondo ante el Tribunal de Tierras para exigir la devolución de los lugares de donde fueron sacados supuestamente de forma arbitraria. Su representante Fabio Martínez exigió justicia en nombre de las decenas de personas afectadas antes el litis judicial. Diferentes familias se han sentido desprotegidas por las diferentes autoridades actuales. Hoy en día estamos diciéndoles presente a la buena democracia que tenemos abierta para conseguir lo que nuestros antecedores nos dejaron como herencia, para darle una vida digna a nuestras familias y que nuestras familias puedan vivir organizadas y nuestros niños se críen con decencia y educación. Dijo que llevan varios meses sin techo y rumbo luego del desalojo que hoy debaten en los tribunales. Somos SN Super Noticias, más al regreso de la pausa. Continuamos. En un acto encabezado por la vicepresidenta y presidenta en funciones, Raquel Peña, el juez presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, informó que esa alta corte ha emitido 57.117 sentencias de diversos procesos en materia de rectificación de actas del Estado Civil. En su discurso de rendición de cuentas con motivo al décimo aniversario de la creación de esa alta corte, el magistrado sostuvo que esas cifras demuestran que la constitución que le dio origen y a la ley número 29-11 orgánica que le otorga la atribución al Tribunal Superior Electoral no se equivocaron. Estas cifras demuestran que la constitución que le dio origen y la ley número 29-11 orgánica que le otorga la atribución al Tribunal Superior Electoral no se equivocaron. Hoy rendimos cuenta de los presupuestos tan simples que certifican que esa obra constitucional ha estado bien con el propósito creado. Camacho aseguró que estas corresponden a personas con casos penales, ordenanzas, resoluciones, amparos, entre otros, en los 10 años que lleva de creado ese tribunal. Cambiamos de tema. Residentes del sector Brisas del Edén en Santo Domingo Este denunciaron que están siendo despojados de sus pertenencias y desalojados de sus casas en las que residen desde hace más de nueve años por una empresa que alega tener la documentación de esos terrenos. Dijeron que la entidad los agobia y los somete a presiones psicológicas para quitarles sus hogares. Tenemos un proceso abierto, ya tenemos un proceso abierto, tenemos abogados que están encargándose del proceso, pero necesitamos ayuda del gobierno porque nosotros somos pobres y no podemos pagar abogados para ese proceso porque puede ser un proceso muy largo. Tenemos un promedio de 7, 8 meses, ya con ese caso. Cuando nosotros, ellos llevaron una... hay un juez civil que llevó una cita, se la llevó a dos casas, una orden. Uno se sacrifica demasiado para uno comprar lo poco que uno tiene o lo poco que uno consigue. Pero yo lo que le pido al presidente es que investigue, como le dije la otra vez, porque son gente que porque tienen dinero se hacen dueños de lo que ellos quieren. Los afectados acudieron al Tribunal de Tierras, donde está a plazo sin fecha el conocimiento del caso. El Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios hizo un llamado al presidente de la República, Luisa Binader, para que intervenga en la Dirección General de Ganadería por los atropellos que se cometen contra los miembros de esa corporación. El doctor Félix Flores, presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, expresó que esta situación que les afecta inició con el desmantelamiento del programa Mega Leche, el cual se produjo desde que llegó al poder el actual gobierno. Está haciendo un llamado al señor presidente de la República de atención para que intervenga a lo que es la Dirección General de Ganadería ante la situación de desorden generalizado, anarquía y atropello a los profesionales que integran la misma. Esta situación viene expresada con el desmantelamiento del programa denominado Mega Leche, que tiene que ver con la producción y la calidad de la leche y su derivado que consume el pueblo dominicano. Ocho meses que no se le paga lo que es la compensación por vehículo y gasolina, poniendo esto en riesgo lo que es, vuelvo y reitero, la leche que consume el pueblo dominicano y su derivado. Informaron que más de 60 años nunca se dejó de pagarles y actualmente tienen alrededor de seis meses sin recibir los pagos, los cuales ascienden a más de 6 millones 500 mil pesos. Eso agregado a un aumento general de salario que se han hecho los funcionarios principales y al descuido, si se quiere, de programas fundamentales sobre enfermedades que tienen que ver de una manera directa sobre la salud del pueblo. Hoy está paralizado. Entonces, el pueblo que consume leche, queso y demás productos y yogur, está dispuesto a lo que sea, porque esos colegas son los que fiscalizan la fábrica, garantizando que ese producto llegue con calidad al pueblo dominicano. Realizaron una caminata en la cual protestaron frente a la Dirección General de Ganadería en busca de soluciones. Vanessa Valdés les informó. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó su informe anual sobre la trata de personas en la cual revelan que los niveles de tráfico humano supuestamente son elevados. Se quejaron ya que los mecanismos para detectar y traducirlos a la justicia son muy limitados y que el mismo envuelve no solo a las mujeres dominicanas, sino a las que vienen de otros países. La situación de la trata en República Dominicana es bastante seria. Es muy seria. Nosotros a la altura hemos hecho cerca de cinco estudios sobre la problemática de la trata en el país. Y tanto trata de personas que son migrantes, como venezolanas, haitianas, incluso ecuatorianas, salen en este estudio, como de personas dominicanas. Estamos demandando al Congreso Nacional que tengamos una ley verdaderamente adecuada a nuestra realidad, a esta dura realidad que muchos de los legisladores no quieren ver. Atacar desde la Policía Nacional y el Ministerio Público, acompañando a la policía en esos allanamientos para detectar casos y que hayan sentencia condenatoria de que la gente entienda que esto es un problema y que es un crimen contra la humanidad. Espero mayores esfuerzos de las autoridades para enfrentar este flagelo. Aspirantes a cargos nacionales y locales del Partido Revolucionario Moderno reclamaron de la dirección de la organización política el debido respeto a la inconstitucionalidad y desistir de la convocatoria y una convención de delegados para contravenir los estatutos generales. Miguel Ángel Severino, aspirante a la presidencia del PRM, consideró que la aprobación de la reforma estatutaria por la dirección ejecutiva es un acto de usurpación de funciones. Ayer al mediodía, a eso de la una de la tarde, depositamos en el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo preventivo y antes de las 4 y 15 nos llamaron para convocarnos hoy a buscar el documento donde nos autorizan a convocar al presidente del partido, Ignacio Paliza, José Ignacio Paliza y a la comisión, a la dirección ejecutiva para un emplazamiento, para discutir en el tribunal el fondo de esta convocatoria. Quintándole a que nos muestren el cronograma de la próxima convención nacional ordinaria y además se nos explique el tema de los artículos de los estatutos que se estarían modificando y aún no hemos recibido respuestas. Hicieron un llamado ético a la alta dirección, a los frentes sectoriales y a los dirigentes locales a no incurrir en las violaciones a los estatutos que conlleva aprobar una reforma estatutaria para perpetuar las actualidades autoridades y de la realización de una convención nacional de delegados violando el ordenamiento normativo de la organización. Somos SN Super Noticias, más al revés. Estamos de regreso con las informaciones. Diferentes dirigentes de partidos políticos dieron inicio a la mesa temática con el fin de administrar la modernización de la administración pública para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. En la composición de la actividad hubo un total de 38 integrantes, incluyendo el presidente del CSS y directores ejecutivos. Vanessa Valdés, con más detalles. Dentro de los temas en la mesa se plantearon las propuestas de reformas, espacios institucionales, composición de plenario del diálogo por las reformas, entre otros temas. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, expresó que en dicho diálogo saldrán consensos sobre temas en los cuales ya se están trabajando. Del diálogo van a salir consensos sobre lo que se está trabajando ya, porque ya las reformas están lanzadas, están las leyes. Ya hay una ley, por ejemplo, de mejoras regulatorias y simplificación del trámite, que es una ley que ya aprobó el Congreso y que estamos aplicando. Entonces, sobre eso habría que consensuar el procedimiento de ejecución y el alcance. Pero lo importante es que se va a consensuar todo y vamos a trabajar ya sobre la marcha. La representante del sector social de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Ionofre Rojas, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, también hablaron al respecto. Para tratar la reforma, la funcionalidad de la administración pública, a lo que hemos acudido al llamado, ¿qué nosotros decimos? ¿Nuestra sociedad espera del Estado que sea más justo, eficiente y sostenible? Nosotros esperamos que en las próximas discusiones, ya cuando veamos el documento que presenta el Ministerio de Administración Pública, entonces allí nosotros vamos a discutir a fondo todo lo que se debe hacer en esta materia, pero desde ya le adelantamos que nosotros creemos que hay que hacer muchos cambios sustantivos, orientados hacia no solamente la planificación, sino también la gestión territorial, de darle más importancia a los órganos descentralizados y que el país realmente pueda tener una administración pública cada vez más eficiente. En la mesa temática no se incluyeron votaciones, ya que en esta se abrirán consultas con el cronograma, los cuales buscan ponerse de acuerdo el miércoles 16 de marzo para obtener resultados. La misma se llevó a cabo en la Universidad Católica de Santo Domingo. Vanessa Valdés les informó. Pasamos con otra información. Se encuentra desaparecido desde el pasado sábado el joven Juan Carrero. Cualquier información por favor llamar a los números 809-919-6844 o al 829-765-8934. En otro orden, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, cuestionó las declaraciones populistas anunciadas por el dirigente choferil y senador Antonio Marti, quien dijo que no se justifica el aumento en el precio del pasaje que realizan los diversos sindicatos en Santiago. Dijo que no hay marcha atrás con respecto al aumento del pasaje porque la situación que viven la mayoría de los choferes es difícil y que por lo tanto la única vía de enfrentar la ola inflacionaria es aumentando los pasajes. solo podemos decirle que es imposible revocar el aumento del pasaje así como él lo está pidiendo porque en la 14 provincia del Cibao ya eso es un hecho, es una realidad y hoy los compañeros de Ocoa en el sur comenzaron el proceso y los reajustes también van a continuar en el este y en la capital también porque es una realidad que están viviendo los choferes y no le ha quedado otra salida que no sea un reajuste mínimo del pasaje como lo están haciendo. Y además los choferes no están masticando con la quijada de Antonio ni están tragando con la garganta de Antonio. Finalmente expresó que todo lo relacionado con el reajuste del pasaje será llevado a todo el territorio nacional. Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago dictó medida de coerción de 18 meses contra una pareja de esposos por el hecho de que la mujer permitió que su compañero sentimental violaba sexualmente a su hija de 5 años y que subiera un video por las redes sociales. Los imputados son Ángel Gabriel Jiménez y la madre de la menor de edad, cuyo nombre se omite por asuntos legales. La violación ocurrió en el ensanche Espaya de Santiago, donde residían los acusados. Bueno, estamos en una etapa ahora mismo de investigación. No es bueno que dar información si cumplir con decirle que tienes la información, que siempre venida, pero estamos en una etapa de investigación. Ah, ambos. Sí. Es una menor de edad, apenas 5 años, pero yo soy el que sabe y es el único que toma justicia de bien en mi casa. Yo soy el que sabe. Así que me duele bastante, me duele bastante. Pero yo soy el que sabe. Que ella no es así, ella no es así. ¿Era qué fue él? Que ella no es así, yo digo que él que la tiene, no sé, no sé cómo que la tiene, ella no es así. Sí. Yo no he hecho nada, 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 La niña estaba bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Se registra baja asistencia por parte de la población a los centros de vacunación en Santiago, lo cual preocupa a las autoridades sanitarias. Según en los principales centros de vacunación contra el COVID-19, la asistencia de personas ha disminuido de forma considerable. Se recuerda que en los puntos de inoculación diariamente se vacunaban contra el virus más de 500 personas en el horario de la mañana y de la tarde, entre 300 y 400. Al regreso, las notas internacionales, por favor, manténgase en sintonía. Ya volvemos con más. Continuamos con las informaciones. El ministro de Administración Pública expresó que dentro del Estado había nómina de personas que no laboraban como es el caso actual en el despacho de la primera dama. informó que se está trabajando para transparentar o justificar su... Varias nóminas con distintos nombres. O sea, por ejemplo, si el personal de la institución son 100, en vez de tener una sola nómina, o dos nóminas de fijo y temporal, tenían varias nóminas. Lo que hemos hecho ahora es transparentarlo. Hasta diez nóminas distintas, de las cuales había a lo mejor una colgada en la página. Se recuerda que está en un proceso de identificación de las personas que cobran sin trabajar en las instituciones gubernamentales y las que se han indemnizado indebidamente para que se tenga que devolver ese dinero al Estado. La asociación de ferreteros del CIPAO manifestó hoy su preocupación debido al aumento desproporcionado que en ocasiones alcanza el 80% en los materiales de construcción. La denuncia la planteó el presidente de la asociación, el comerciante Priscilo Núñez. Expresó que en ese sentido los efectos ferreteros han subido en más de un 50%. Dijo además que la situación es insostenible y considera que el gobierno debe intervenir de inmediato. Cambiamos el orden de las informaciones. Veamos el recorrido de noticias internacionales. Al menos cinco personas han perdido la vida y otras once han resultado heridas, tres de gravedad, tras un incendio ocurrido la noche de este martes en una residencia de ancianos en Moncada, Valencia, España. Así lo informaron medios locales. Los heridos, algunos de los cuales han sufrido intoxicación a causa de las llamas y el humo, fueron trasladados a diferentes hospitales para ser atendidos. Por el momento todavía se desconoce la causa del incidente. Cuatro personas, tres hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en el departamento colombiano de Antoquia. Según informó el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, se trata de la séptima masacre en el país en lo que va del 2022. Al parecer las cuatro víctimas, que podrían ser miembros de una misma familia, venían huyendo de otro municipio cercano y estaban reguardadas en la vivienda donde fueron asesinadas. Se desconoce de momento si estaban amenazadas por alguno de los grupos armados que operan en la zona. Al menos una persona ha muerto en un tiroteo perpetrado en el centro de Niza, en la región Provenza, Alpes, Costa Azul, Francia, así lo informaron medios locales. Se cree que los disparos ocurrieron durante una detención en el distrito de Bufa. La policía, que ha cortado el tráfico y ha pedido a los lugareños no acercarse al lugar de los hechos, está buscando al sospechoso que se habría dado a la fuga. En las Internacionales, les informó Manuela Ramírez. Hacemos conexión con Nueva York y nuestro compañero Aquiles Rojas. Muchas gracias. Un video de cámara captó el momento en que agentes del departamento de la policía de esta ciudad de Nueva York irrumpieron en un edificio y salvaron a una mujer que quedó atrapada después de una explosión masiva que dejó a una persona de la tercera edad muerta y varios heridos en el condado del Bronx. En las imágenes captadas en el momento en que los agentes de la uniformada irrumpieron en el inmueble, salvando a una mujer que quedó atrapada después de una explosión que provocó un incendio y el derrumbe de la edificación. La emergencia se produjo en una residencia privada cerca de la intercepción de la calle Fox y la avenida Interbell en el vecindario de Longwood, dijeron funcionarios del departamento de bomberos de la ciudad que nunca duerme. La policía detalló que el incendio se produjo en un edificio residencial de tres pisos que luego colapsó. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, calificó la explosión como mortal y un incidente trágico además de aterrador. Nuestros corazones están con los miembros de la familia y de las víctimas, dijo el alcalde durante una sesión informativa vespertina. La tragedia fue provocada, según se supo, por una explosión de gas dentro de una casa, de acuerdo al concejal Rafael Salamanca. La persona que falleció tras ser trasladada de urgencia al Lincoln Hospital fue identificada como Marta Dasgaba. El fuego también se extendió a una casa vecina, según detallan algunas personas. Expertos de Conerison llegaron a la escena para ayudar a determinar exactamente cómo ocurrió la explosión. Más de 100 bomberos técnicos de emergencias médicas y paramédicos acudieron al lugar de los hechos. Desde Nueva York, capital del mundo, soy Aquiles Rojas y ahora retorno con ustedes a los estudios. Concluimos agradeciendo como siempre el favor de su sintonía. Nos reencontramos, si Dios lo permite, en una próxima entrega. El de Marimato trabajo para ustedes.